hola hola mi gente linda bienvenidas a otro blog voy a ir a poner una habichuela ablandar para hacerla con una carnita no se le hago a los niños hay que coman yo también me vi como porque no hay mucha carne camino si tú quieres para ti para todito si no alcanza por el frimo huevisto cuál se como el pato eso fue que no invitaron a una serie y lo cancelaron porque me va a alcanzar porque éramos demasiado todo el mundo se coló muchacho ahí para qué fue eso fue a mí que me dijeron calladita ahí me salió el tiro pues la culata porque entonces me comí yo cuando muchachos en la mañana pusieron este mensaje se cancela hay que ama y tres saben que sólo más triste para mí oye a mí me pueden cancelar una poema de cualquier cosa pero me cancelaste una fiesta ahí mismo que ahí mismo y era un pato que iban a ser cuastoriano primo de moquera la esposa de él ecuatoriana iba a ser ese pato entonces pues se canceló pero anyway déjenme yo voy pongo la habichuela saco la carne de de frisa porque está frisa y la completamos con un huevito frita uno come cualquier cosa porque lo que pasó fue que yo traje comida de allá del brón y la metí en el horno cuando vine y se me ocurre a mí prender el horno no me acordaba que la comida estaba ahí hice bueno si no si comimos porque comemos de eso ya pero se quemó la mayoría no vamos entonces ponéis está dando una película y me voy a poner la bichuela pero ni me acuerdo en donde fue que puse la bichuela o ya la vengo lo que yo estoy mirando voy a ablandar la mente de nadie este muchachito le manuelito no comencé a mencionar la huella es eléctrica la huella fue afuera se hace de una la lavo y y y y y hoy no estoy haciendo el ayuno yo, bueno comí como la once lo pongo el número 8, aquí como lenteja que vendría siendo lo mismo vean la carnita vean la carnita vean la carnita, vean para congelar como que la bichona se cocina ok vamos a poner la carnita ya un tema muchacha yo subiendo este video de youtube no me dejo del medio por favor otro medio porque ya hace que esto y voy a instriar carmen que pueda entonces b y que ¡Suscríbete! Duré muchísimo subiendo su cubierta Tenía derecho de una música ahí ¡Uy, te límite! Pero hace tiempo ya yo voy a cocinar No voy a prender el tiempo ahí Les voy a mostrar lo que les regalaron de Cris Muy bien, este blog yo lo empecé tarde ¡Oh, es que! Estaba editando video Pero yo lo que quiero es Tratar de subir todo en un videíto Algunos no me van a quedar tan... A poco por los otros ¡Muy bien! Pero los otros Vamos a ver Ai Y Lo que he puesto es muy bien Para la rica Aquí Llegamos Lo que es La amiga mía, ella la habichuela la tiene lista en la nevera, cada vez que van a comer, ella calienta y de ahí vuelve y la guarda, entonces eso es lo que yo quiero hacer, siempre tiene habichuela ahí, lista, y digo yo que ella está más saludable. Ahí está, la voy a dejar que se enfríe bien, hay que sacar la que vamos a hacer hoy, esta ahorita le llevo a hacer la bichuela, espera que se enfríe bien para guardarla. Lo más le pongo un poquito de sal y ya, ya está lista la bichuela, eso no hay que echarle muchas cosas. Tengo la bichuela, la bichuelo, la bichuela, la bichuela, ¡Gracias! ¿Los huevos? ¿Qué? ¿Los huevos? ¿Los huevos? ¿Los huevos? ¿Los huevos? ¿Los huevos? ¿Los huevos? ¿Los huevos para mí? Sí ¿Puedes poner el ato encima? Sí Señan los huevos ¿Quieres quesito? Perfecto eso yo lo compré para la receta del mar yo te platico un poquito nomas miren muchachas mi platico un chin de ajaron mentira que hay mucha comida pero no pasa nada yo cogí un poquito del atún y un chin de carne porque no era mucha carne entonces mejor se lo damos a un muchacho porque Manuel no come ni huevo atún creo que si come atún papi Manuel no yo no creo ni atún no come nada de eso entonces eso es lo que mal hay que comer dije no le dan a la bichuela hace problemas con la comida que le gusta que la bichuela porque cuando estaba chiquito él lo cuidaba a una señora que era dominicana ella lo acostumbró yo ya lo acostumbró a comer así entonces él se acostumbró no es en la bichuela mi amor ñaño es el suajaro que muquera sin ajaro mole uno come pero miren una horatica cocina yo quería como una ensaladita pero aquí en la casa mediana hay que hacer compra nosotros tenemos como dos semanas que no hacemos compra ok nena miren esto fue lo que me regalaron a mí ah bueno este les regalaron a mi año una pijama está bien bonita mira mira así se ve bien linda esto esto me regaló una tacha esto es un bultito que viene con su espejo y es como para tu guardar maquillaje digo yo será este va a poner las brochas está bien lindo y el espejo tiene luces un bultito así ahí tu mente tu médico bacano esto me encantó también ella me regaló este perfume huele bien bonito esto no sé quién me lo regaló esto no sé quién me lo regaló pero está tan bonito estos aretes están super cuqui esto me gustaron porque ustedes saben que yo tengo el vestido rosado me lo puedo poner con estos aretes y estos otros aquí lo que venían yo me lo puse ya también qq esto hace historia ay tengo el sueño ok esto me vino como anillo al dedo porque tú sabes yo te había dicho en el blog pasado que no tenía ni shampoo ni condicionador ah bueno pues mira me dieron este shampoo esta marca yo la he utilizado pero solamente el living porque carísima no sé que me habrá dado esto pero es cara y esta es una marca de farmacia pero son caros los productos y este mira este es un deep condition con queratina con queratina excelente producto ay así nenas esto me vino como anillo al dedo y también me regalaron esta suerita super calentita ya me la puse ya me la puse esta tenía frío está super calentita pero no sé quién me dio nada y bueno sí eso fue todo si se me queda algo yo te lo muestro después pero miren los muchachos que hicieron todos sus líos que no querían ir y a ellos le dieron muchísimo dinero chicas eso sí que si no hubieran ido ese dinero yo no se lo doy a ellos o sea no me lo voy a coger yo para mí pero lo hubiera gastado como comprándole ropa a ellos así pero no lo hubiera dado esto me encantó porque lo meto en mi carterita excelente en una cremita de mano bueno nenas aquí yo me despido este videito fue así super random pero ustedes saben que aunque se hayan acabado los videos de todos los días de diciembre yo te voy a seguir subiendo videos así constante aunque no todos los días bueno voy a tratar de subirte uno todos los días que no sea tan eh detallado con muchas cosas de lo que yo haga yo te voy a subir videitos así que espera todos los días como siempre tu videito yo me despido las quiero un montón y si tú no le has dado like a este video este es el momento para hacerlo comparte mi canal con un amigo tuyo o un familiar tuyo para que sigamos creciendo y nos vemos en otra entrega te leo en los comentarios corazón bye bye